Cuando compraba fruta en un negocio localizado en la prolongación magisterio, un hombre fue ultimado a balazos por un sujeto no identificado que entró a la tienda y le desarrojó varios disparos para luego escapar amparado en el arma que portaba en las manos. El suceso causó la movilización de patrullas de la Policía Municipal de Comunfort hacia lo que es la antigua salida a Celaya, frente a la hasta bandera monumental. Muy rápido arribó una ambulancia, pero los socorristas únicamente constataron que el agredido carecía de signos vitales. Alrededor de las 20 horas al sistema de emergencia llegaron varias llamadas telefónicas reportando lo ocurrido en la entidad y que era necesario el apoyo de las corporaciones de ayuda y salvamento. Se desconoce la identidad delfinado. La primera versión en torno al homicidio precisó que el agredido descendió de un auto y se dirigió a comprar algo a la tienda. En ese momento ingresó un sujeto que portaba una pistola en la mano y sin decir nada le disparó boca a jarro en varias ocasiones. Herido de muerte, la víctima cayó al suelo mientras que el agresor escapaba sin que nadie osara tratar de detenerlo ante la posibilidad de que los atacara balazos. Al parecer se alejó corriendo y no observaron si abordó algún vehículo para completar la fuga.